Yo sé que muchas veces cantinero has visto desfilar por tu cantina A muchos amargados por los celos que buscan un refugio en la bebida Yo sé que muchas veces cantinero has visto a un hombre llorar Por no poder contener las penas del corazón por culpa de una mujer Sirve a todos más licor que esta noche pago yo En cada sorbo hay los tragos, el de la copa y el del toco Y si es que acaso en mi ves unas lágrimas rolar Es que por una mujer cantinero hoy me toca a mí llorar Yo sé que muchas veces cantinero has visto a un hombre llorar Por no poder contener las penas del corazón por culpa de una mujer Sirve a todos más licor que esta noche pago yo Y si es que acaso en mi ves unas lágrimas rolar Es que por una mujer cantinero hoy me toca a mí llorar Y si es que acaso en mi ves unas lágrimas rolar Y si es que acaso en mi ves unas lágrimas rolar Es que por una mujer hoy me toca a mí llorar Y si es que acaso en mi ves un hombre llorar Y si es que acaso en mi ves Y si es que acaso en mi ves unas lágrimas rolar Y si es que acaso en mi ves